Hola, hoy vamos a rellenar con escombros y piedritas que habían por ahí otro pedacito que quiero hacer de contrapiso, una especie de caminito, miren a ver si se puede ver, recuerdan que el otro día hicimos esta parte esa, y que había que arreglar estas cositas que hay acá, esos huequitos eso, eso está a la espera etcétera, ¿no? bueno, está a la espera porque acá quiero ocupar, terminar de ocupar los escombros y me queda poco cemento entonces acá venimos, a ver si da la luz ahí da la luz entonces ocupé las mismas maderitas, que son reglas, también recicladas siempre les voy a decir reciclado, reciclado, ¿por qué? porque todo es reciclado o sea que si vos querés arreglar tu casa y no tenés mucho dinero y tenés que hacerle una buena casa a tu familia ¿no es cierto? porque tenés hijito, porque tenés etcétera, etcétera y tenés que darle lo mejor que podás, ¿no es cierto? seas mujer, seas hombre, lo que sea bueno, entonces estas maderitas una sí la teníamos acá esta esta otra es reciclada o sea, la encontrás por ahí o se la pedís a alguien que la tiene tirada y no la quiere algún amigo tuyo, algún pariente o la encontraste por ahí, ya ni me acuerdo ni me acuerdo, pero sí sé que esta es reciclada puede estar un poquito chuequita, pero no pasa nada un poquito chuequita, pero no tanto tampoco si no vamos a hacer una cosa demasiado chueca ahí están las piedritas miren, esa es una piedra para sostener esta es otra es un ladrillito que ya se está desarmando pero también voy a intentar hacer otra cosa con ese ladrillito vamos a ver si sale o no porque si se desarma con el agua y acá otro ladrillito está todo roto, no sirve para eso pero sirve para agarrar estos pedacitos de baldosa y después puede ser incluso esto formar parte de, cuando ya se está acabando de hacer cosas formar parte de esto también o sea, relleno pero mientras tanto es útil y este era muy grande para meterlo ahí demasiado alto entonces me sirvió por ahora de relleno de sostén sostén de la madrita regla acá tenemos otra piedra inmensa otra piedra inmensa que sirve para todo reciclado para sostener sostener las maderitas entonces ahora vamos a proceder a rellenar con esta mezcla que está preparada acá y que hace ratito la he preparado pero estaba descansando un poco entonces hay que revolverla de nuevo un poco estaba descansando un poco porque entre que hacía eso uno se cansa un poco entonces hay que descansar y de paso me tomé un poco de gaseosa que pensé que estaba como era que se decía ahora no se me viene la palabra bueno, no se me viene cuando se le da el gas cuando ya no tiene gusto la probé, no, estaba rica y una galletita con quesito like descansé un poco vi la tele vi como estaban haciendo comidita y bueno, ahora están dando propaganda y ahora lo hacemos igual lo que está por decir ya más o menos ya lo sé así que así que y